Nueva vez a la familia de la Z-101, los compañeros que están aquí en esta mesa tan tempranito y indefectiblemente o e indefectiblemente el tema, no porque no tengamos temas de importancia a los que haya que prestarle atención esta semana que han suscitado temas sociales, temas políticos sin embargo el tema de la victoria nos ocupa bastante, ha sido nuestro rezo durante los últimos 15 años inclusive a nivel personal, a nivel muy íntimo, hoy algunos de los que se dan golpes en el pecho y de los que opinan y de los que sienten dolor y sienten indignación por el sistema penitenciario dominicano antes carcelario y por el estado de las cárceles y de las infraestructuras que albergan a los internos condenados y preventivos de nuestro país nunca han visitado un penal, nunca se han atrevido a ir a un penal para ver en qué condiciones está, no les duele y hoy yo veo la sociedad dominicana alarmarse y repito, sentir indignación por como viven los internos, no ahora, hace 25 años pero cuántos le hemos ido a llevar alimentos, productos, cuántos hemos ido de la sociedad civil amén de la Comisión de los Derechos Humanos y amén de otras entidades que sí hacen un trabajo en favor de los internos y tienen esa sensibilidad por esas personas que bien son delincuentes o presuntos delincuentes, pero son seres humanos y cuando se dicen este tipo de declaratorias, la gente te dice, el preso no es gente usted no puede estar defendiendo delincuentes, que se mueran, que se pudran ahí el que la hizo que la pague, porque son expresiones que las he escuchado siempre reitero, cuántos de nosotros hemos ido a visitar un centro penal estoy segura que la gran mayoría de los dominicanos no conoce ni siquiera dónde queda la cárcel de Najayo no conoce ni siquiera dónde queda el 15 de Azoa ni la misma Victoria no conoce la carcelita del Palacio de Justicia usted ha subido al cuarto piso usted conoce allí arriba en qué condiciones permanecen personas más de 24 horas, 48, una semana usted conoce la corrupción que desde el mismo Palacio de Justicia se maneja allí desde un cabo que te pasa a llevar una comida y un vaso de agua por 500 pesos hasta los más altos custodios y los más altos encargados y fiscales que al momento de entregarles tus pertenencias prendarias, tus prendas, relojes tengo personas que están esperando sus prendas, millonarias que el Ministerio Público, la Fiscalía y los encargados de la carcelita del Palacio de Justicia no se las han devuelto a más de dos años esa es nuestra situación ¿y cuántos conocemos cómo están las cárceles, las penitenciarías, reitero, de nuestro país? que son 46, 41 del nuevo modelo, perdón, 18 del nuevo modelo y el resto del viejo modelo hoy, hoy, en estos cuatro años, no se saben cuáles son del viejo y cuáles son del nuevo porque hay el mismo sistema de corrupción y se maneja incluso las estructuras con el mismo desorden se han deteriorado las infraestructuras se ha deteriorado la alimentación no es mentira que para usted comer, dormir, tomar agua para usted tener un ambiente acondicionado en uno de los centros penales usted tiene que tener billete billete hasta para que le cuiden y no le pase nada empezando por los coroneles encargados de esos lugares el Estado hizo esos monstruos el Estado es el responsable de esta situación hizo los monstruos que tenemos en el sistema penitenciario es un monstruo y hoy le queremos cortar la cabeza de raíz por eso yo digo que no pase en la victoria lo mismo que pasó en San Cristóbal que esa investigación no termine igual usted sabe lo que pasó en San Cristóbal yo desconozco que eso mismo no ocurre en esta investigación que está encabezada por la Procuradora General como la máxima autoridad y la titular del sistema de justicia y usted cuando le pregunta a la señora Miriam Germán alguna información al respecto ella a usted le mira mal y le contesta mal como si ella no fuera una servidora pública de este país más como todos los demás i i i Gracias por ver el video.